Bueno, saludo a la luna. Postura de sol con el mudo de la luna. Postura de la paloma con la pierna derecha estirada atrás. Rotación hacia la derecha, la mano derecha se apoya, mano izquierda en medio, namaste. Vuelvo para el centro, apoyo manos y apoyo la planta. El pie izquierdo, postura de luna que le da el nombre al saludo. Siempre el mudo.